y ya me la ve un niño de más de unos 60 y le mete mano increíble bueno eso oa pone esto eso una hipérbola como se saca la asíntota vertical la asíntota vertical se iguala al denominador a cero venga venga que guay que guay que guay x menos 3 igual a cero x igual a 3 es la asíntota vertical y que ha dicho guapa yo había escuchado paula x igual a 3 es la asíntota vertical para sacar la asíntota vertical se iguala al denominador a cero y la asíntota horizontal es este número ¿eh? si de esto si te acuerdas menos mal igual a menos 4 pero yo no sé si habéis dado esto porque puede tener muy mala lesión y poneros esto 3x menos 1 partido x menos 3 por ejemplo pues hace la división y la división como da 3 pues esta es la asíntota horizontal muy fácil como lo ponga lo voy a enterar que no que es mañana os vais a acordar es que que me he inventado otra porción la pone de esta manera que también la pone de esta manera que si tiene x arriba vamos a tener que hacer la división va a hacer la asíntota horizontal si la vertical es igual la vertical no igual al denominado a cero 3 igual que la de esta como que es cero por eso tengo que hacer la división otra vez la asíntota horizontal es el resultado de la división si si es fácil venga venga si no dicen que está lloviendo no entra frío ya está jajaja en fin en fin en fin si por ejemplo si por ejemplo es una hipérbola siempre que haya una aquí en el denominador una hipérbola si no pone nada es que la es que es cero no no si no pone nada si si está arriba es que hay que hacer la división pero si no hay aquí arriba es que es cero síntota vertical la he dibujado así y no se llega se mete en ordenador venga está esperando la tecla estil y anda la asíntota vertical es 3 y la horizontal es menos 4 y una hipérbola es una cosa así así o así y así entonces para ver cuál de las dos es os cogéis un numerito que esté cerca de la de la asíntota vertical como en 3 si 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 es negativa la si da negativo si da positivo es así y si da negativo si la x tiene un número negativo delante es así en el denominador pero también depende de la x porque estuviera la x cambiando de signo sería así entonces yo prefiero hacer un método que no que no falle y además que no haya que pensar a ver 2 partido 2 menos 3 menos 4 da 2 partido menos 1 menos 4 menos 6 que es el punto 2 entonces así está buscando un punto y ya sabe que es así ya la puedo dibujar y el centro es donde se cortan las dos hipérbolas si podría buscar más pero no hace falta para dibujarla puede salir un poco más gorda más delgada pero va a hacer 2 y el 4 y te da los puntos centrales para hacer la curvita más o menos bien uuuh que tarde y ya